Amigos, el voto de presentación de los candidatos ya fue escogido, al azar, por ellos mismos. Así es como vamos a presentar a nuestro primer candidato presidencial. Nació en la provincia de Colón, licenciado en Economía. De la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de esta misma cátedra en la Universidad de Panamá. Se ha desempeñado como asesor principal del Ministerio de Planificación de Nicaragua. Asesor del Ministerio de Cooperación Externa de Nicaragua. Consultor de la OIT, de Caderca y de otros. Fue profesor de Economía de las Universidades de Chile y Nicaragua. Dirigió el Instituto de Estudios Nacionales. Se desempeñó como director de la Caja de Seguro Social. Y cuenta a su haber un sinnúmero de comunicaciones dentro del campo de la economía. Que lo acreditan y lo facultan para hablar con propiedad sobre el tema. Amigos, démosle la más cordial bienvenida al candidato presidencial, Juan Jóvaré. Bueno, antes que nada, yo quisiera agradecer tanto a la plena y como al colegio. Le habló a nosotros por esta invitación. Porque es importante que disfrutamos el problema del sector agropecuario. Hay gente que no lo quiere discutir. Pero creo que el conjunto de los panameños necesita discutir este problema. Y discutir con seriedad. Nuestro equipo técnico, el equipo técnico del movimiento independiente de la Fundación Nacional. Ha estado reflexionando sobre el tema. Y no nos quisiéramos partir señalando lo siguiente. Para nosotros hay dos principios y son dos derechos humanos que son inviolables. El primero es el principio de la seguridad alimentaria. Que ya aquí se ha definido. Pero nosotros decimos que ese derecho humano es limitado, es solo parcial, si no se acompaña del otro derecho humano importante. Que es el derecho de que cada país produzca su propio alimento. Las dos cosas juntas es lo que hace el conjunto de los derechos humanos en el caso de la agricultura. El derecho a la alimentación para la población. Y el derecho a una política autónoma del país para poder generar su propio alimento. Estos son los dos principios que a nuestro juicio debe de mirar cualquier política en el sector agropecuario. Nosotros rápidamente queremos compartir los problemas y las soluciones con ustedes. El participativo de los clientes, ya se dijo, Panamá tiene 8.7%, 300.000 personas desnutridas. Pero si vemos lo que llamamos aquí insuficiencia alimentaria, ya no es 88.7, es 17% de la población panameña que está en una situación de insuficiencia alimentaria. Entonces crecemos al 8%, pero prácticamente 20% de los panameños están en una situación de insuficiencia alimentaria. Y lo que es más triste, que aquí ya se dijo, que el 19% de los niños de este país sufren de algún nivel de desnutrición. O sea, el problema es para dónde va Panamá, quién se está aprovechando de lo que está ocurriendo en Panamá. Y si vemos el otro tema de la seguridad alimentaria, que es la estabilidad, eso es lo que ha ocurrido con la canasta básica. Lo que usted compraba con 100 baluas en el 2003 de alimentos, a finales del año anterior necesitaba 164 baluas. Y si usted no, ¿verdad? Si usted no recibió 64 baluas adicionales para cada 100, o come menos, o come peor, o simplemente gata su baluas. La inflación sigue, y si le sumamos el 6% que ya lleva este año, a final de año ya no va a ser 164, van a ser 173 baluas, que habrá que gastar por lo que antes se compraba con 100 baluas. Entonces, tenemos problemas de seguridad alimentaria, tenemos problemas de calidad alimentaria. Nosotros vamos a tratar de plantear lo siguiente, que hace falta una gran alianza entre el consumidor de la ciudad y el productor del campo. Porque tenemos que golpear donde tenemos que golpear. Y para nosotros lo que hay que golpear es aquí, en estos canales que controlan los especuladores y que le están haciendo daño tanto al productor agropecuario como al productor agropecuario. Hay que quebrarle el espinazo a los especuladores en este país. Y por eso los especuladores no vienen a esta actividad. ¿Y por qué decimos que es el problema del habitante de la ciudad y que es el problema del productor? Esa es la distribución de los ingresos en Panamá. El 40% más pobre de la población recibe apenas el 11% de los ingresos. Mientras que el 10% más rico, perdón, el 10% más rico recibe el 40%. Hay gente que no tiene seguridad alimentaria simplemente por una razón, no tiene cómo adquirir comida. Y si vemos en lo que está acabado, esta es la situación de los trabajadores, del trabajador asalariado. El trabajador asalariado en el año 2000 recibía, de todo lo que se producía, recibía el 37.8%. Hoy en día solo recibe el 29.8%. O sea, cada día tenemos una fuerza de trabajo peor alimentada y mientras tanto estamos destruyendo al sector agropecuario. Porque eso es lo que está pasando, ahí tenemos el sector agropecuario. El sector agropecuario a esta altura de cada 100 balbuacos que se producen en el país solo producen 2 balbuacos y 50 centavos. Y no faltará quien diga, bueno, si crecemos al 12% ¿qué importa? Lo cierto es que ahí trabaja el 17% de la población ocupada. Y si queremos tener un problema en este país, este problema se llama destruir al sector agropecuario para que ese 17% de la población simplemente se convierta en pobres de la ciudad. Y no es cierto, miren, puede ser cierto que la agricultura es un poco importante para Panamá y Colombia. Si usted toma la verdad, la provincia de los Santos, aquí en la provincia de los Santos, el producto interno bruto agropecuario es el 27% de la comunidad económica. Si usted destruye eso, destruye precisamente toda la economía de una región. Y por lo tanto la obligación de cualquier gobierno a acomodar lugares y a salvar al sector agropecuario. Esto tiene que ser un compromiso. ¿Cuál es la producción de alimentos de mi país? Desde el 1971 o 72, cada día producimos menos alimentos por persona. ¿Y de dónde lo sacamos entonces? Bueno, eso es lo que está pasando. Miren lo que está ocurriendo. En el año 2011, este país importó en alimentos 10.300 millones de valores. Así que prácticamente lo que conseguimos en el canal de Panamá, después lo tenemos que gastar en importar alimentos. Y la pregunta, ¿ustedes pueden producir estos alimentos? Hay que producir los alimentos dentro del país para parar la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia o la hemorragia o la hemorragia. Y para quitar eso, ¿qué son las situaciones internacionales de los precios de los alimentos? Entonces, si nos metemos en ese negocio de seguir esas fluctuaciones, a veces comemos y a veces no comemos. Van a comer lo que producen. Y es que sirve en el futuro, porque si vemos las causas de los precios, para ver dónde tenemos que golpear, en primer lugar yo les quiero mostrar esta gráfica. Ahora, la gráfica roja, y cambié un poco porque aquí la va a ser en 2004, la gráfica roja es el precio de los alimentos al consumidor. Como ustedes ven, ahí subió en 61.5%. Pero si usted ve los precios, al productor solo llegaron a 136.4. 61.5 contra el 36.4%. La pregunta es, ¿a dónde se fue el reto? El reto se fue a mano de los especuladores. Ahí están los especuladores. Que no nos digan que no existen, porque ahí están los especuladores. Y aquí el que no tiene cabida, aquí hay que hacer una alianza entre los pobladores de la ciudad, que tienen alimento a precios razonables, y el productor que se le da la oportunidad lo puede producir. Al que hay que quebrarle el espinazo, vuelvo a repetir, es al especulador que está en el medio de la bloqueada de los trabajadores. Hay que hacer una alianza entre el trabajador de la ciudad, entre el trabajador de la ciudad y el productor del campo. Esa es la posibilidad que tenemos de salvar la canasta básica y a su vez salvar al sector agropecuario. Pero miren cómo tienen al productor agropecuario, cifras de censo. Usted me pregunta, ¿verdad? ¿Qué parte de los productores o de las ejecutaciones recibieron crédito? 2.3%. No hay crédito. Pero usted me pregunta, ¿cuánto recibieron asistencia técnica? 4.2%. Entonces, usted tiene que producir, no tiene crédito, no tiene asistencia técnica. Y si me pregunta, ¿y cuánto usan maquinaria? Sobre el 21.6%. Entonces, digamos, son causas estructurales. Estamos dejando que los supermercados. Porque en este país hay gente acostumbrada a ganar el 99%. Mientras que el productor no tiene ni crédito, ni asistencia técnica, ni tampoco tiene uso de maquinaria. Pero sigamos rápidamente. Si seguimos, tampoco se le capacita. El 70% de los productores del país no pasan de primaria. Entonces, el carbón no tiene capital humano, no tiene capital físico, no tiene capital financiero. Pero entonces a alguien se le ocurrió, porque en este país, que además estamos dañando el premio ambiente. ¿Verdad? Esta línea roja, cuando pase para acá, nos volvemos un país de visitaria, ecológica. Y hay señales que estamos adentro. No nos han formalizado. O eso, muy importante. Esos son, la CEPAD acaba de hacer un trabajo de qué puede significar para Panamá el sobrecalentamiento global. No le voy a explicar las prácticas, pero sí le voy a decir lo que dice la CEPAD. Si no lo pagamos, perdemos el 19% de productos internos únicos del chico de la CEPAD. Si detrás de lo que tenemos, si no hacemos una política, precisamente para mitigar el cambio tecnológico, de lo poquito que tenemos, vamos a perder casi el 20%. Pero con todo, yo le decía que en este país hay gente que pareciera ser inteligente. Y digo pareciera, porque no lo son. Entonces le dicen, ustedes, además usted tiene que competir con los norteamericanos. Usted no tiene crédito, usted no tiene asistencia técnica, usted no tiene capital humano. Pero le dicen, no importa. Y a mí lo que me parece, el tratado de promoción del Congreso dice, bueno, en el camino usted se arregla. Es como que yo pongo un boxeador peso milián, lo pongo un peso pesado. Y el tipo me dice, ¿cómo voy a pelear? Y yo, bueno, en el cuarto rondo vas a engordar. Y eso es lo que está ocurriendo, miren. Y esto no es chiste. Esto no es chiste. Y lo voy a decir con responsabilidad lo que voy a decir. Miren, estas estadísticas las demostramos las redes bancas mundiales. Si usted compara la productividad del productor norteamericano con la productividad del productor panameño, la inauguración es 1 a 14. O sea, que quedamos peor que el suporte, ¿verdad? 1 a 14. Y el problema es cómo hacemos esta magia de en 4, 5, 6 años elevar la producción y la productividad en 14%. Yo le voy a decir una cosa. Lo que vamos a pensar es lo siguiente. Aquí lo importante es el productor nacional. Si aquí hay que renegociar el tratado de promoción del comercio, lo que tiene que ver con la parte agrícola, lo vamos a renegociar. Y si hay que... Y si no lo ejecuta, y si no lo quiere, y llegamos al estreno, hay un artículo en este tratado que es muy bueno, ¿eh? En el último mes, usted lo puede denunciar. Y en seis meses tranquilidad. Porque aquí lo fundamental es proteger al productor nacional. Si no, ¿verdad? Porque los norteamericanos hacen esto. Ellos se gastan 17.000... 16.400 millones de balúas en subsidiar su agricultura. Y si yo hago subsidio, me dicen que el sector ha sido trampa. Pues vamos a hacer trampa, porque si hay que subsidiar, vamos a subsidiar. Si hay que proteger, vamos a proteger. Hay que salvar a los sectores de petróleo, hay que salvar al consumidor de la ciudad. Pero el tratado dice que aquí puede llegar Walman. Aquí hay alguien que puede hacer un gran negocio. Le vende su supermercado a señor Walman. Eso va a pasar aquí. Y entonces va a ocurrir lo que ocurre siempre. Porque estas cadenas lo que hacen es simplemente convertir al productor, al que queda con el productor, lo pasan a ser un esclavo. Pero cuando dice, ¿y cómo voy a producir? Él le dice cómo va a producir. Cuando le pregunta, ¿y cómo me va a pagar? Él va a decir en 50, 60, 70, lo que ya está pasando. O sea, aquí estamos tan a la TV, que son los productores los que le están dando crédito a los supermercados. Eso hay que revertirlo. Eso no es posible que siga ocurriendo. Y eso es lo que está pasando aquí en Panamá. Pero alguien me dijo, es que la libre competencia, la libre competencia no existe en el mercado mundial. A mí me conozco los problemas del bienestar, pero miren los propulsos. Y se los vean y las rodan afuera, porque eso es libre competencia. Cuatro empresas a nivel mundial, que se conocen como ABC, se controlan entre el 75 y el 90% de la comercialización de granos básicos en el país. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O sembramos nuestros granos básicos y somos autosuficientes, y tenemos soberanía alimentaria, o caemos en manos de las transnacionales, y un día nos dicen, ustedes no comen porque no me gusta lo que están haciendo en ese país. Salvar la soberanía política implica salvar la soberanía alimentaria. Nosotros proponemos una política de cero hambre. En este país no debe haber hambre. En este país necesitamos una política de cero hambre. Y tenemos que actuar por dos días. ¿Por qué alguien dice que el mercado es muy chiquito? Hay dos veces cuando se aumenta el mercado de alimento, denle recursos a los que no están comiendo para ver qué es lo que van a comprar. Van a comprar el alimento. Y si hay 17% de la población actual alimentada, si les doy recursos, adivinen qué va a pasar. Va a aumentar la demanda por productos del sector agropecuario. Pero miren, ¿qué hay que hacer? La política de nosotros proponemos parte, en primer lugar, de entender lo siguiente. Cero hambre implica varias cosas. En primer lugar, hay que hacer una alianza con la gente de la ciudad. Y no nos estamos proponiendo lo siguiente. No nos estamos proponiendo que a nivel de la ciudad hay que volver a la regulación de los dos. Y que hay que elevar los niveles de salarios para que la gente tenga capacidad adquisitiva. Porque si yo solo recongelo los precios, los recongelo a un nivel muy alto y le estoy dando la ganancia a los especuladores. Y si yo subo los salarios y no hago nada con los precios, el aumento de salarios termina en la cara del momento italiano. Hay que ir por las dos vías. Pero, el problema es que si solo hacemos eso, se la cargan a la productor agropecuario. Porque entonces, ¿verdad? Si me cae a decir a la productor agropecuario, ¿ve? Tengo problemas. Entonces, ¿para qué esa alianza funcione? Necesitamos proteger a la productor agropecuaria. Y eso pasa por una cosa. Aquí, vuelvo a repetir, la clave de poder hacer esto y no es una consigna de hacer un perle, ¿verdad? El espinazo a los especuladores. Sin eso, no funciona la política que estamos planteando. Porque, con respecto al productor, tiene lo que los economistas, que siempre usamos palabras raras, tienen un monoposón. O sea, te compro o no te compro. Te compro al precio que me da la gana. Entonces, explota. Al productor del campo. Y cuando va a donde el comprador de la ciudad, tiene un pueblo oligopónico. De oligopónico y te vende al precio que quiera. Esa gente tiene que desaparecer. Miren, nosotros proponemos algo. Nosotros estamos proponiendo lo que se llama almacenes reguladores. Para eso. ¿Qué cosa es almacenes reguladores? Es un almacén que está al lado del supermercado y vende la granada básica al precio oficial. Para salvar el precio del productor, para salvar el precio del consumidor. Y yo le digo algo. Nosotros vamos a poner un mercado regulador, no un almacén. el supermercado que vamos a poner al lado del canal 99. Ahí tenemos que poner ese almacén regulador. Allá, los compañeros, además no tienen que ser del Estado, los compañeros de Donado lo quieren, entonces el Estado los tiene que apoyar para que ellos monten su tiempo lo que lo tienen que implementar. Pero está al lado de la producción. O sea, aquí hay que seguir toda la cadena. Lo que quiero decir es que la alianza básica, la alianza que puede tener una nueva política económica, los trabajadores todos somos muy débiles, los productores del campo probablemente también solo nos pueden cambiar la política del país. Pero si unimos, con la fuerza del trabajador de la ciudad, con la fuerza del productor del campo podemos cambiar este país. Y eso es lo que tenemos que pensar como estrategia para poder implementar una nueva política. Que tendrá las cosas que tiene que tener una política. O sea, hay que ver el problema del agua, la irrigación. Eso hay que priorizarlo. No es posible que pase lo que pasó en el revillo Rojas. Dicen, vamos a hacer la irrigación a los productores y termina siendo electricidad para la minería. Eso no puede pasar en este país. O sea, hay que ver el problema del agua, hay que ver el problema del crédito, hay que darle crédito en condiciones ventajosas al productor agropecuario. Hay que gozarlo de los insumos, hay que hacer investigación. Y ahí entra el problema de la agroecología. Ver cómo podemos zafar al país también de la extrema dependencia de los insumos importables. Eso implicará hacer investigación agropecuaria. Hay que hacer extensión. El gran éxito por ejemplo de la economía norteamericana es dotar del dinero a las universidades y un servicio de extensión agrícola muy bueno que entonces distribuye la tecnología para que entonces seamos productivos. Y entonces hablamos del gran bloque. Porque no es cierto que nosotros estamos preparados para salir a competir. Porque nos engañaron. Gobierno tras gobierno nos dieron los vamos a preparar. Nos hablaron de reconversión. Y lo único que pasó es que los que creían en la agricultura se reconvirtieron en importadores. Esa fue la lógica de reconversión que hubo en el país. Entonces tenemos que hablar en serio del cambio tecnológico, de darle un espacio a los productores. Tenemos que hablar del problema de los insumos, de la semilla, de cómo facilitarle eso al productor en toda la cadena. Tenemos que tener un tratamiento preferencial y especial con los pequeños y medianos productores. Que son una base importante de la soberanía alimentaria. Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que revisar como lo dije, los canales de comercialización. Tenemos entonces que promover la inversión, hay que promover la inversión social en la zona productora. Para que el muchacho tenga oportunidad aquí, para que pueda ir aquí, para que tenga un futuro aquí y no se tenga que ir a la ciudad. Todas esas cosas tenemos que hacer. Y nosotros para no usar de tiempo solo queremos finalizar con el siguiente video. Esa es una vueltita ecológica que tenemos detrás de nuestra casa de esos movimientos. Y la idea es la siguiente, la idea es crear, yo creo que Panamá, para llevar la política a esta que estamos discutiendo, necesitamos crear lo que nosotros llamamos un frente nacional amplio en defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria. Muchas gracias. aplausos